Aterriza, nos enseña y nos pone como a poner los pies en la tierra y nos despega. Nos hace meditar de los temas que nos trae siempre, ¿no? Micaela, buenos días. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Oye, y nosotros a ti. Y sobre todo que regresas y regresas con todo, con este tema, ¿no? Construir el amor propio. Para empezar, ¿el amor propio qué es? Esa es la más importante pregunta, ¿no? ¿Qué es? Porque muchas veces nos confundimos creyendo que el amor propio es, por ejemplo, darnos todo eso que nosotros nos gusta, ¿no? Como por ejemplo, me gusta una bolsa muy cara. Entonces, porque yo me quiero mucho, me voy a regalar esto. O me voy a comprar un carro porque entonces yo me quiero mucho y me doy estas cosas externas, materiales. Y es una demostración de amor propio para muchas personas. Para mí lo fue en mucho tiempo. Y es lo más común, ¿no? Caer en estas creencias, ¿no? De que nosotros nos estamos demostrando amor propio de estas maneras. Pero es lo más bonito ir descubriendo cómo nos podemos dar estas demostraciones de amor, pero que son las más auténticas y las más genuinas y necesarias para nuestro bienestar. Oye, eso te quería preguntar, Mica. Ahorita que estabas comentándonos estas cosas, el amor propio no tiene que ver con lo material, ¿no? Sino tiene que ver más bien con nosotros mismos y qué tanto nos cuidamos, nos consentimos y nos queremos. Pero se me hace que lo material como que suple otra parte, pero no nos da. Amor, suple nuestras carencias, ¿no? O tapa nuestras carencias. Así es. No satisface la esencia de ese sentir que necesitamos, de ese apapacho, de esas palabras de cariño, de aliento. Muchas veces las buscamos en otras personas, no solamente en las cosas materiales, sino esperamos que mi pareja me demuestre el amor de tal manera, que mis hijos me demuestren el amor de tal manera, o mis padres me demuestren el amor de tal manera. Sin embargo, quien debe demostrar el amor a nosotros, somos nosotros mismos. ¿Cómo podemos, si en algún momento nos perdemos y sentimos que no nos estamos dando ese amor y que lo estamos buscando en alguien más, cómo podemos buscarlo dentro de nosotros? Fíjate que es un proceso diario y de cada momento, en cada instante. ¿Por qué? Porque muchas veces el simplemente hacer algo que yo de verdad deseo hacer y hacerlo, o decir sí cuando en verdad quiero decir sí, o decir no cuando en realidad yo deseo decir no, no quiero hacer esto, eso es una gran muestra de amor propio, que muchas veces pues no nos damos esa gran muestra de amor propio. Por eso cuando me dices, ¿qué pasa si andamos perdidos? No sabemos. Es que en cada momento es estarnos cuestionando a nosotros mismos. ¿Estoy haciendo lo mejor para mí? ¿Lo estoy haciendo desde el amor hacia mí? ¿Esta comida que me voy a alimentar con esta comida es para lo mejor, para mí, para mi mayor beneficio físico? ¿Y el ir y salir a este lugar que me invitaron es para mi mayor bien y más alto bien? ¿O es algo que yo no quiero hacer y simplemente lo voy a hacer por quedar bien, o por el que dirán, o porque me va a traer un beneficio tal vez económico después? Entonces, este es un proceso y un trabajo diario y de cada momento. Oye, Mica, ¿lo aprendemos de niños o hasta que somos un poquito conscientes empezamos a aterrizar nuestro amor propio? Fíjate que yo creo y ve visto que no es algo muy común en el que nos enseñen este amor propio desde chiquitos a la gran mayoría. Pero sí hay personas que sus padres tuvieron una conciencia más amplia de esto y lo fueron inculcando a sus hijos. Sin embargo, la mayoría de nosotros no tenemos una educación en esto, en este proceso de respeto y de honra hacia uno mismo. Y terminamos siguiendo toda esta corriente cultural de nuestra educación, de nuestros seres queridos alrededor de nosotros, que siempre estamos tratando de agradar o de buscar que nos amen. Entonces, terminamos haciendo cosas que ni siquiera están alineadas con nuestra esencia. Simplemente las hacemos por buscar este amor, pero no nuestro amor, sino el de otras personas. Oye, Micaela, pero también dentro de eso, y ahorita mencionabas algo acerca de los niños, ¿cómo les podemos enseñar esa parte del amor propio, pero también que no trasgredan el que diga, no, sí, es que yo me amo y yo no tengo por qué caerle bien a nadie, pero también puedo llegar a ser de alguna forma hiriente o grosero con alguien más? ¿Por qué no? Porque yo me quiero. O sea, ¿cómo poder medir esa línea tan delgadita? Esa es la pregunta que todos también nos debemos de hacer. Cuando uno toma una decisión y nuestra decisión va a transgredir a la otra persona, el libre albedrío de la otra persona, entonces ya no está siendo desde el amor, porque está lastimando tal vez o agrediendo a otra persona. Entonces, no sería desde el amor. Si uno actúa consigo mismo, con estas actividades que podemos hacer para mostrarnos amor propio, pero no es desde un amor genuino, siempre va a terminar agrediendo o lastimando a otras personas. Sin embargo, si lo hacemos desde el respeto y la honra hacia uno mismo, esto que sucede, que toca tal vez a otra persona afuera de mí, es una manera para que la otra persona también voltee a ver por qué. ¿Por qué me está lastimando esta situación, estas palabras tal vez? Entonces se vuelve un proceso grupal y global esto del amor propio, porque como yo me sienta con tus palabras, tienen más que ver conmigo que contigo. Oye, Mika, aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Una persona que construye y que tiene amor propio puede amar mejor a los demás? Claro, claro, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo, ¿no? Si yo no tengo amor propio, amor hacia mí, respeto hacia mí, desde la manera en que me alimento, desde la manera en que yo cuido mi cuerpo, haciendo actividad física que yo sé que le va a venir bien, desde el momento de hacer cosas divertidas para mí, que yo disfruto, que me siento plena. Entonces yo todo este bienestar lo voy a transmitir a todas las personas que estén a mi alrededor. Por ende, este amor va a ser de mayor calidad, como bien dices, Pepe. O sea, va a ser un amor más auténtico, más real, más pleno. Oye, y aquí como para cerrar la charla, ¿cómo medir el amor propio y no llegar a la soberbia? O sea... Vamos de nuevo al observarnos, ¿no? Al observarnos y estarnos cuestionando, ¿no? De nuevo, ¿cómo es esto que yo estoy haciendo para el mayor y más alto bien mío y de todos? Si no es así, entonces no es amor. Ahí está. Esa es buena pregunta, ¿no? Por eso te decía. Entonces, ¿qué es lo mejor para mí y para todos? Entonces, a lo mejor partiendo de esa premisa ya podemos amarnos mucho y amar mucho a los demás o no hacer daño por lo menos a los demás que dicen que eso es lo mejor, ¿no? O sea, ya cada quien sus broncas nada más no pases la raya hacia aquel lado. Cuéntanos, Micaela, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? Pueden seguirme a través de Instagram por Micaela Sakshi y también Sakshi Centro Holístico. Y en Facebook me pueden encontrar como Micaela Monserrat y también Sakshi Yoga Centro Holístico. Pues te mandamos un abrazo, Micaela. Un gustazo, como siempre, platicar contigo. Qué gusto verte y que estés bien. Gracias. Abrazo a todos. Cuídate mucho. Ay. Ay, caray.